La empresa Mattel está consolidando sus operaciones de manufactura norteamericana en el estado de Nuevo León, aquí en México. Una muy buena noticia de esta compañía juguetera que está trayendo en todas sus operaciones las plantas de Tijuana, Mexicali, Montreal en Canadá, incluso pues ya estarán en el estado mexicano que se ubica en el norte del país. La inversión total de 2020 a 2022 de esta firma ha sido de más de mil millones de pesos mexicanos en la planta de producción Montoy. Y bueno, ahí se está convirtiendo este complejo el más grande en el mundo con 3.500 empleados que están apoyando el crecimiento esperado de esta multinacional. La consolidación de esta línea, de toda esta producción, está en línea con la estrategia de capital ligero de Mattel que busca realizar inversiones enfocadas y estratégicas que apalanquen capacidades tecnológicas mientras se reducen costos, se mejora la productividad y hay eficiencia operativa. Son instalaciones de última generación, se está diversificando el espacio de manufactura. Mattel está apostando por México, está optimizando la producción, está consolidándose, está expandiéndose y bueno, también está realizando actualizaciones en el sistema de tratamiento, incluso de aguas residuales. Pues Mattel, la fábrica de juguetes, la multinacional, pues está apostando y consolidando sus operaciones en México.